Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará yo creo, no es responsabilidad, es que no es un tema que solo es responsabilidad de una persona yo creo que en el caso de Trollio, segura, yo no he hablado con él ni nada, pero estoy convencido que si él retrocede todo diría, bueno, si yo hubiese estado, él no estaba, a mí me parece que él no estaba ahora parte del cuerpo técnico sí estaba, entonces la responsabilidad es porque al final vos sos la cabeza desgraciadamente, él no lo permitió, él no estaba ahí, lo mismo digo yo de Osman Madrid aquí son unos euros con la presa deportiva de Honduras Osman Madrid es una persona, don Delio, y se los dije aquel día, un tipo de fútbol que ya tiene experiencia y estoy convencido de que si él hubiese estado en ese momento ahí, no hubiese sucedido eso ahí estaba, hombre no, pero en el camerino no estaba no, 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 para mí sí estaba, pero no en el camerino dijo, dijo, este, dijo pero yo tengo la confirmación que no viajó este, mire, este, este, que no veo cómo llamarlo porque realmente me indigna que por la culpa de un tipo como esto porque tú una cosa, ¿sabes por qué decir que me indigna? porque vamos, destápese, destápese, vamos, queremos sí, porque me indigna porque así como el Olimpia es el máximo representante a nivel internacional también internacionalmente el Olimpia ensució el fútbol de Honduras repito así como aquí reconocemos que el Olimpia es el máximo representante a nivel mundial, Yoma hoy el Olimpia ha ensuciado el fútbol de Honduras porque estamos en la boca de todo el mundo a nivel mundial, Yanuario estamos en la boca de todo el mundo las cadenas mexicanas están burlando de nosotros las cadenas internacionales solo de ese tema están hablando porque la CONCACAF dijo en el comunicado que solo era solo era una prueba de sacar al Olimpia de la competencia pero que iban a investigar más para ver qué otro tipo severo castigo le pueden dar al Olimpia que puede ser más grande que puede ser más grande es más, yo creo que a la CONCACAF se fue se le olvidó algo también la CONCACAF debe de castigar uno por uno a integrantes de Olimpia que metió la mano metió la mano ahora también el Olimpia yo quiero ver si aquí el Olimpia tiene los cojones bien puestos para castigar aquellos que dejaron en vergüenza al Olimpia porque como dijo alguien por ahí un tipo que metió la mano por 100 dólares no representa la historia del Olimpia pero igual la dejaron por los suelos y repito no solamente fue el Olimpia el que quedó mal allá en Surinam dejaron en vergüenza al fútbol de Honduras porque el tema a nivel mundial es Olimpia estaba viendo una cadena una televisora panameña porque ahora con el tema de redes sociales ahora vos te metes a cualquier lado y te unís a cualquier canal a nivel mundial y estaban diciendo ¿qué pasó? ¿qué le pasó? el Olimpia decía ese periodista es el que pone la cara por ese país pero ¿qué pasó? bueno estaban pasando los videos estaban pasando las imágenes y ese moreno se pavoneaba ahí todavía tocando desde la barriga saliendo del camerino ahí se pavoneaba este moreno entonces aquí no se trata aquí no se trata de Olimpia se trata del fútbol nacional el fútbol de Honduras hoy ha quedado por los suelos es más yo espero un comunicado de la Federación de Fútbol de Honduras que tienen que decir a esta situación porque yo en este momento siento indignación porque yo nací en Honduras hay una cosa fíjese que ya que habla de esta situación ya que usted ya hablé de lo que tenía que hablar sí hay un comunicado que la Federación de Surinán le ha enviado a la Junta Directiva de Olimpia y el presidente de este equipo Rafael Villera lo ha hecho público dice así la Asociación de Fútbol de Surinán desea disculparse públicamente a través de este medio porque debido al comportamiento ingenuo del capitán del equipo y jugador a la vez R. Brugui del Inter Moengo Tapoe oiga bien el interés de su club fue violado en un acto de dicho jugador que dañó la integridad y credibilidad del fútbol hondureño y resultó en la descalificación de su equipo Club Deportivo Olimpia una vez más nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido con su equipo sinceramente el tuyo el doctor John Crashport que es el presidente oficial de la Federación de Fútbol de Surinán ¿qué les parece? es interesante porque estamos claros ayer lo dije para darle la palabra también a Russell ayer lo dije mire el Olimpia fue presa de algo ayúdese en un lugar equivocado con las personas equivocadas y actuaron de manera equivocada o sea el Olimpia no lo quiso provocar el Olimpia no fue al no lo fue a buscar lo fueron a buscar pero ustedes ayer creo que alguien decía lo incorrecto fue el procedimiento de todo lo que pasó es más ahí alguien tuvo ahí alguien tuvo que detenerlo y decir no permítame gracias nosotros no podemos aceptar dinero y ese dinero incluso de reportar el caso a la CONCACAF ahí no más el problema es que ahí hubo muchas cosas hubo una fiesta casi óigame si hacían fila y la avaricia estuvo de por medio entonces eso es lo que lo que los termina condenando estamos claros que el señor lo que quería no era comprar la Olimpia nada que ver nada que ver y también se puede decir que una persona que no conoce ni el reglamento de ninguna naturaleza ¿me entiendes? porque si él lo conoce no hubiera pasado eso y ese comunicado que está leyendo Delio y lo que usted dijo Yanario me parece interesante me parece interesante la Federación de Surinam eso es lo que tenía que hacer ahora yo te pregunto a vos Delio el otro día miré una información del presidente de la Liga Nacional queriendo involucrar a que Maratón y al Motagua que estaban en contra de esa cuestión que tiene que meterse la Liga Nacional si la Federación es la que tiene que hacer eso si eso es muy correcto no pero además estos son estos son casos bueno pero hay que decir que el Olimpia pertenece a la Liga no correcto como sea el Olimpia puede apelar ojo el Olimpia puede apelar y hacer su pero en estos casos ya le ha pasado ¿y ahora para qué? no para que ver que es lo que va a pasar en el futuro no porque ya los partidos no estamos de acuerdo Delio pero ojo Alberto dijo algo interesante el proceso va a seguir claro de repente pueden venir más cosas o sea no sabemos lo importante es que ya quedó de experiencia ayer Alberto decía que en todos lados yo estaba en Panamá cuando pasó esto y allá era una noticia bomba en Costa Rica ayer me habló una persona de fútbol de Costa Rica no un periodista una persona de fútbol y estuve hablando casi 45 minutos y me decía aquí le han dado duro a ese tema aquí es la comidilla o sea ese tema porque quizás yo creo que queda como una mala experiencia a nivel de los otros equipos también en Centroamérica y esperemos que no vuelva a suceder estoy seguro que esto desgraciadamente le tocó al Olimpia aprender con eso porque muchas veces Russell Delio y Alberto todos cometemos errores hay veces nos toca aprender con los de otro pero muchas veces le toca aprender al ser humano con los de uno así es o sea usted dice no me voy a bajar por esa grada porque me puedo pegar mi bombazo así es pero tal vez usted vio que otro se lo pegó y usted ya no quiere bajar la grada pero hay veces le toca a uno desgraciadamente al Olimpia le tocó podría haber sido otro le tocó esta mala experiencia los camerinos son sagrados y yo quiero decir algo también aquí a Mario yo no metí la mano para agarrar 100 dólares porque hay gente en redes sociales que nos está tirando duro también verdad porque oíme es que yo soy Ronnie pues es que yo soy Ronnie yo soy Ronnie no pues te digo a ese que nos está tratando mal yo le quiero decir yo no metí la mano yo no andaba en Surinam yo no me abalancé sobre ese moreno para agarrar los 100 dólares lo agarró los jugadores del Olimpia ahí de que pueden depocar y ahí lo que quieran en redes sociales no importa yo tengo la mano linda tengo la mano limpia aquí ve no le agarro a nadie oiga Delio pregúntele pregúntele a Mario que venía a pie venía a pie no porque no podía pagar transporte pero venía a pie ¿sabes por qué? no es que porque no tengo no 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 tengo para para venirme en casa no yo le voy a decir algo lo que dice Alberto tiene toda razón manos limpias tiene toda razón y don Russell y don Delio lo sabe nosotros no tenemos la culpa de la barbaridad que cometió el Olimpia en Surinam no tenemos culpa oiga me le voy a decir una cosa yo ni hoy ni Ronnie ni estuve en Surinam y además lo que los castigó fue la conca ¿quién es? peor yo el pecado del Olimpia el pecado del Olimpia fue haber recibido eso es todo pero no hubo dolo no esa es otra cosa hay alguna componente del resultado no hombre el procedimiento como lo dije ayer fue el malo exactamente porque él deseaba darles esa cantidad de estimularlo y quedó sorprendido de la cachipeada que le pegó el Olimpia al final del partido él hubiera sido inteligente señores en el hotel donde están los invito a una cena vayan ahí donde están los que anotaron los goles que se levante la mano ahí todo aquí estos sobres para ustedes 100 para cada uno donde está el resto de la delegación aquí estamos 100 para cada ustedes pero en un lugar privado ahora ese tipo que filmó si lo hizo con mala intención se nota claramente pero Delio pero acá hay una cosa también Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará